Artur descubre que su novia mató a su tío, todo esto por la ambición de quedarse con su dinero, tanto así que le estuvo comprando ropas y camisas con este dinero. Gaviota se lleva una desilusión, pues ella llega muy emocionada a los cafetales a hablar con los recolectores y los saluda, les dice que ella es la Gaviota, pero una de las cafeteras le dice que ya no la recuerdan, que está muy cambiada y que no se olvidaron de ella. Lucia y Sebastián están en el cuarto descansando, cuando de repente escuchan cantar a la Gaviota, Lucia se asusta y le dice Sebastián, esa es la Gaviota, Sebastián se asoma en la ventana, no lo puede creer y sale a mirar y es cierto, se la encuentra de frente.